El Corte de la Nación Desde su llegada, la magia de un trabajo hermosa de arte, dice a los visitantes que ha tenido una distinción clásica. El Hotel Nacional de Cuba Las manos sabidas y cuidadas van a llevar a un mundo lleno de detalles. Para responder a sus preguntas, te espera en este lugar un smiley amable. Si quieres acceder a la parte de la historia cubana y los costumbres, aquí puedes comprar cartas con experiencias de nuestras islas, souvenirs y multimedia. Siempre protegidos por el sea reed, resta en el hotel nacional también lleno de historia. Todas las ruedas tienen almacenamiento periodo y son totalmente equipos como requerido por la vida moderna. Memorias de la reed, resta en las ruedas que eran las personalidades que nos visitaron. Y como me has dejado solo, ahora voy a aprovechar y matar la calentura con el sabor de otra mujer. El hotel de Honeymoon también ofrece servicios exclusivos y ofrece completo su covenante de amor. El hotel ofrece servicios ejecutivos. Comfort y profesionales distinguen este servicio diseñado para el negocio, con una personalizada resección en las ruedas. Efectivamente y amable, secretarias esperanían que atendan cada de sus necesidades. Comprende lo que sufro yo tanto. All rooms feature wifi connection, essential for their work. Para conectar con el mundo, te cuento en el centro de negocio, internet, email y otros, como como photocopying y printing de documentos, typing, scan, display bag, cámaras digitales, y snack bar. Este centro también tiene dos habitantes de reuniones. El Hotel Nacional de Cuba tiene otros servicios que complementan tu estado. Hay dos puestos. El pequeño fue el Junior Olímpico, 12 metros deep. Cuando el hotel abrió, Johnny Westmuller, Tarzan, tomó un salón, tomó un salón, y exhibió las cualidades de campeón mundial, usando el trampolín. El salón más moderno y extensivo, fue construido en 1956, y es perfecto si quieres leer un libro, o tomar un baño cerca del mar. Este sitio va a esperar una variedad de servicios de comida lenta, a la carte, especialmente recomendados, skibboards. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Hay un sitio perfecífico para encontrar marcas nacionales de renuncia internacional que hablarán de los sabores de Cuba. Puede ser convocito en el desarrollo de una tuya cubana, o llevar una esperanza de nuestras islas. Expert hands make physical beauty of another way to approach a life. As an added value, we provide to the exchange of currency in Cadeca Hotel and Resection, especially for guests. At the beginning of the day, or evening, you can exercise your muscle and gain in quality of life or energy.